Bienvenidos a esta nueva sesión de clase, hoy día conversamos sobre la sangre, en cada latido que hace nuestro corazón, la sangre impulsa hacia todo nuestro cuerpo, llevando oxígeno a cada una de sus células. Luego esa sangre nuevamente regresa al corazón y desde allí nuevamente es impulsada hacia los pulmones para recargarse nuevamente de oxígeno. Este proceso se va dando en forma continua cada momento. Cuando hablamos de la sangre estamos hablando de un tejido vivo que forma parte del sistema circulatorio, de la circulación en los animales y en el hombre. Parte de la función de nutrición. La sangre es este tejido que recorre el organismo a través de vasos sanguíneos. Cuando hablamos de la sangre tenemos que hablar también de la hemoglobina, que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, proteína que le da color a nuestra sangre y su función es transportar oxígeno y CO2, dióxido de carbono. La hemograma es el conteo de nuestros componentes sanguíneos, los valores normales de hemoglobina, que es la proteína que da color a nuestra sangre. Generalmente ya está estudiada para los adultos, tanto mujeres como varones como varones. En las mujeres la cantidad de hemoglobina debe estar entre 11,5 y 14,5 gramos por decilitro. En los hombres la cantidad de hemoglobina debe estar entre 13,5 y 16 gramos por decilitro. La deficiencia de hemoglobina permite que el hombre sufra en algún momento ciertas enfermedades. Esta enfermedad es la anemia que se da por la vaga concentración de hemoglobina en la sangre del ser humano. Tenemos en este gráfico una parte de lo que es un vaso sanguíneo. Aquí podemos observar cada una de las partes que conforma la sangre. La sangre está formada por glóbulos rojos, por plasma, plaqueta, glóbulos blancos. Además tiene un capilar que es una línea muy delgada que se da entre la sangre y las sustancias que están rodeando. Hablemos de cada una de estas partes de la sangre. Primero notemos el plasma. Recordemos que la sangre tiene dos partes. Una parte líquida que es el plasma sanguíneo y una parte sólida que está formada por los glóbulos, las plaquetas. En la parte líquida el plasma ocupa más o menos el 55 por ciento de la composición de la sangre. Es un líquido amarillo que tiene como característica ser lo más abundante que tiene la sangre. Fuera del plasma está la parte sólida de la sangre. En esta parte sólida de la sangre tenemos glóbulos rojos llamados también eritocitros o hematíes. Los glóbulos blancos llamados también leucocitos que son de diferentes tipos. Las plaquetas llamadas también trombocitos que cada una de ellas tienen forma ovoidal. Expliquemos entonces ahora cada una de las partes sólidas de la sangre. El glóbulo rojo se le llama también eritocitros o hematíes. Tienen una forma de de moneda con un centro diríamos más que tiene una forma de un disco estos glóbulos rojos son la parte más grande de la parte sólida de la sangre alrededor del 45 por ciento está ocupado por glóbulos rojos su función es llevar oxígeno desde los pulmones hasta el resto de todos los tejidos que tienen tienen una vida de aproximadamente de cuatro meses los glóbulos blancos son glóbulos llamados leucocitos son los glóbulos que tienen diferentes formas y tipos lo observamos aquí en la gráfica están representados por esta zona azul los glóbulos blancos y los glóbulos rojos indudablemente de color rojo aquí esto le da la forma de un disco al glóbulo rojo los glóbulos los glóbulos son importantes porque representan parte del sistema de defensa inmunológico del hombre estos glóbulos blancos los glóbulos nos defienden contra ataque de sustancias extrañas a nuestro cuerpo contra ataque de bacterias de virus, de parásitos, de hongos aunque son muy pocos comparados con los rojos cuando hay una enfermedad la cantidad de glóbulos blancos empieza a producirse en mayor cantidad para poder defender al cuerpo de las sustancias que entran en él de tal manera que los glóbulos blancos aunque representan una cantidad muy pequeña en porcentaje de la sangre cuando existen enfermedades estos glóbulos empiezan a aumentar en cantidad luego tenemos las plaquetas las plaquetas tienen una forma ovoidal más o menos como la forma de un huevo estas plaquetas también se les llama trombocitos duran aproximadamente hasta nueve días en la sangre las plaquetas las plaquetas tienen como función coagular y cicatrizar las heridas en el cuerpo cuando ocurre el rompimiento de un vaso sanguíneo las plaquetas se juntan en una determinada área y no permiten que la sangre fluya de tal manera que coagulan y cierran el paso a la sangre y esto hace que la sangre no pase por los vasos sanguíneos y cicatricen como consecuencia las heridas entonces estas plaquetas que tienen una duración de nueve días en aproximadamente los glóbulos rojos que aproximadamente duran cuatro meses pero los glóbulos blancos pueden durar horas hasta años en nuestra sangre porque cada uno de ellos todos los días se va reconstituyendo se pierden los glóbulos blancos se pierden los glóbulos rojos y la sangre lo va volviendo a constituir tenemos también los capilares el capilar sanguíneo son los vasos sanguíneos de menor diámetro en la sangre esto permite el intercambio de sustancias entre la sangre y las sustancias que se encuentran alrededor de ella entonces cuando vamos a conversar de la circulación en el ser humano estamos hablando del aparato circulatorio no podemos empezar a conversar de la circulación si es que primero no tenemos claro la base de esa circulación ¿no? recordemos que la circulación también es una función les repito que recordemos que la circulación es una función que pertenece a la función de nutrición al igual que la digestión al igual que la respiración porque esta también lleva sustancias importantes alrededor de todo nuestro cuerpo ¿no? recordemos que cada vez que late nuestro corazón este impulsa sangre a todo nuestro cuerpo y a través de ella va llevando oxígeno a cada una de las células ¿no? una vez recorrido ese ese movimiento la sangre vuelve al corazón para que nuevamente desde el corazón sea impulsado hacia el pulmón para que retome ese oxígeno y vuelva a ser su ciclo llamado de circulación en la sangre por hoy día jóvenes estudiantes amigos y público en general eso es todo gracias y muy amable